Oye, y la antena que tú tienes, ¿se puede tocar? Me daría curiosidad. Así que quiero ver cómo es. Normalmente la toca... Es normal, ¿no? O si la puedes tú mover para que se adapte. Es flexible, sí. Bueno, se puede girar, se puede percibir los colores de arriba. ¿Y para dormir y eso se... ¿Lo mantiene? Sí, no se puede quitar. Parte de mi esqueleto, la antena. Yo lo decidí así. O sea, la antena la creé yo y la diseñé de forma que fuera permanente. Sí, sí. O sea, no hay forma. Si te la quitases... Hay una parte que no se puede quitar porque está dentro del hueso. O sea, esto está incrustado en mi cráneo. Vale. No es un implante dentro de la piel. Es una oseointegración. Por lo tanto, se tendría que quitar un trozo de cráneo para quitar el implante.